¿Tú te encuentras en este momento viviendo en Miami? Sí, acabo de hacer una mudanza desde Sherman Oaks, California, a Coral Gables, Florida. A ver, es que el cambio es bastante drástico, de estar en Los Ángeles, a llegar a Miami es un cambio brutal en todos los sentidos. Oh, todo, todo. A ver, eso quiero saber cómo te sientes tú ahí. Siento un poquito más cómodo porque siempre, en una manera, siempre viajaba a Miami para hacer promoción y trabajo y el negocio era ahí. Y, you know, la mayoría del negocio de nosotros para la música latina no era en Nueva York, era en Miami. So, yo conozco muchos lugares de negocio, pero de persona, I don't know nothing about it. No sé de nada porque no anguiaba en esa manera. So, ahora yo estoy en otra parte de la vida que voy a descubrir de todo, no solamente para mí artísticamente, pero para mí y para mi familia. Eso es otra cosa hoy en día, que yo puedo tener la carrera y también la familia ahí en casa. Y, you know, antes en el principio no era así. Estaba viajando, mis niños estaban creciendo, salí de la relación con la madre. Era una vida totalmente diferente que me afectó de una manera, you know, porque es mi familia, ¿me entiendes? Y ahora yo tengo, estoy entrando a una nueva época que, you know, me siento muy, hay mucho amor y alegría. Pero hay que elaborar por eso. Claro. Yo te empujo.